hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy quiero enseñar un vídeo un cortísimo menos de un minuto cómo limpiar estos huevos estos huevos de caca porque estos padres aunque estés pisado esto no llegan a hacer porque cuando el pollito rompe la cascarita por aquí alrededor cuando el pollito rompe la cascarita por aquí alrededor con la caca y con todo se desinfectan le cuestan hacer y además que puede transmitir enfermedades porque el huevo es poroso o lo voy a enseñar limpiar rápidamente primero nada de elegir nada de productos ni acidificantes nada es decir muy fácil mira cogemos un poquito periódico ni perilla en lo cogemos esto que esté desinfectado sólo que esté desinfectado una balleta habéis visto los huevos se le deja una hora más o menos y mirad estos huevos que han tenido pichones se han cagado lo dejamos y lo ves que están llenos de caca mirad qué fácil hacemos así mirad lo ven y le quitamos toda la caca ahí un poquito de aquí le echamos un pequeño hilillo de agua y lo dejamos no en perilla porque se puede picotear lo dejamos ir con el agua como se puede picotear y lo dejamos aquí tranquilamente y esperamos que de seque ya se lo podemos poner a incubar a la pareja 39 es esto este y aquel también vale espero que os guste y hasta el próximo vídeo o hasta otro amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y os dejo por ahí los pisiones comiendo hasta luego